Hola, amigos futboleros. Bienvenidos a nuestro canal, donde respiramos y vivimos el fútbol colombiano. Aquí encontrarás todas las últimas novedades sobre equipos y jugadores. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle del deporte rey en Colombia. Tito Pusetti aprovechó la eliminación del Medellín en Sudamericana para hablar del bajo nivel del FPC. El poderoso, era la única esperanza del país en torneos internacionales. El deportivo independiente Medellín se quedó a un paso de pasar a la semifinal de la Copa Sudamericana, tras perder por la vía del tiro penal frente a Lanús de Argentina. Finalizado el encuentro en el Atanasio Girardot, uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país, Tito Pusetti, aprovechó el resultado para hacer un análisis sobre el nivel del fútbol profesional colombiano. Daniel Londoño, para la visita, y Mendar García, para el DIM, fueron los encargados de los dos goles del empate que llevó este, Cotejo, a los disparos desde el punto penal, los cuales tuvieron un desenlace triste para, el poderoso, luego de que Gerson Mosquera fallara en el, mata-mata, tras hacer una, paradinha, y tirar el esférico por encima del travesaño. La eliminación del onceno dirigido por Alejandro Restrepo, generó varias editoriales por parte de los más renombrados comunicadores de Colombia, como Pusetti, quien aprovechó su cuenta de, X, donde acumula 847 mil seguidores para hablar del nivel de los equipos cafeteros. A los equipos colombianos le sigue costando meterse entre los cuatro mejores de un torneo continental, experiencia, nivel o jerarquía. Medellín quedó eliminado de la Copa Sudamericana jugando ante Lanús y de local, expresó el hombre que hace parte de la nómina de WinSports. ¿Qué equipos siguen con vida en la Sudamericana? Con la victoria, el Granate, está a la espera de su rival en semifinales, el cual saldrá del partido entre Atlético Paranáense Brasil, y Racing Club, combinado que cuenta en sus filas con Roger Martínez y Juan Fernando Quintero. En el otro lado de los cruces son tres los equipos brasileños que tienen la oportunidad de avanzar a la siguiente instancia, Fortaleza, Courincias y Cruzeiro, este último que se verá las caras con libertad en territorio paraguayo.